...el Valencia Club de Fútbol... ...en su proyecto es College Hall Blanquinegres... ...trabaja aquí en la penitenciaría de Picasset... ...hay chicos y chicas que les gusta la música... ...que les gusta ser valencianistas... ...y sobre todo porque están enamorados... ...y quieren hoy dedicarnos una canción del himno... ...del Valencia Club de Fútbol... ...si al final ellos, su granito de arena... ...para hacer el valencianismo más grande... ...y potenciar lo que es el Valencia Club de Fútbol... ...es hacer el himno de Valencia en otro formato... ...pues bienvenido sea. ...capital del Turia es el Valencia Kivins de Blan... ...y defend la camiseta ple de coraje pelaguaña... ...mucho trabajo, mucha constancia... ...que es de lo que se trata aquí la actividad del pop rock... ...cualquier actividad que hay aquí en el centro pretensia... ...es a base de constancia, perseverancia... ...y conseguir lo que quieres hacer... ...es salido de nuestra rutina diaria... ...que eso aquí nos da vida y nos da alas... ...nos da un poquito de libertad aquí dentro. ...es muy importante... ...que tenemos el apoyo de la fundación... ...y que se puedan hacer tantas cosas aquí... ...lo veo muy bien... ...y hace falta... ...y estén por nosotros... ...como lo que están haciendo. ...como lo que están haciendo... 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 ...como lo que están haciendo...